Hoy en los barriga Justo aparece la rata que quería ver Débora en vestida a Carlos ¡Qué gusto verte! ¡No me toques! Pero terminará cayendo en una trampa ¡Muña, mírate cómo estás! Necesitas medicación Mario, ¿has hablado con Débora? Yo he tomado esas, son bastante buenas Te tranquilizan, son en una época ¿Qué pasó? Es alguien que me llamó que dice que Débora está teniendo un ataque Que está tirada en la calle y que se está muriendo Los barrigas De lunes a viernes a las 8 y media de la noche Por TC